Voy a mi hogar, aunque el sol se contara, y la señal será nunca de seguir. Si tan solo el Maestro me acompaña, es un cuarto con gran gozo de elegir. A pesar de todo el amor, aleluya, amén, aleluya, salamita cerca está, aleluya, amén, los pibes de tener, voy a mi hogar, aunque el penoso, y ya desde la tormenta puedo ir. Esta selva del Maestro tan glorioso, y ya desde el dominio puedo ir. A pesar de todo el amor, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!